Hola, pues me llamo María y bueno, yo llevo ya unos tres años en el mundo del perro. Empecé haciendo un poco de obediencia con una perrita pequeñita que tenía y después me metí en el mundo de búsqueda y rescate. Y bueno, me gustaba mucho la parte de modificación de conducta y aquí estoy. ¿Qué es lo que más te ha gustado de AMC Lider 5.0? Pues realmente muchas cosas. Primero que te abre el mundo, o sea, vienes con una idea preconcebida sobre todo el mundo más mecánico, ¿no? Como es el mundo de búsqueda o más operativo como perro de detección. Y aquí te das cuenta de que los perros son seres vivos, sintientes, que tú ya lo sabes, pero no sabes hasta qué nivel. Y aquí pues te lo demuestran un poquito. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método AMC Lider? Buah, pues eso ha sido brutal, la verdad. O sea, muy bueno porque realmente si quieres que el perro esté estable, esté bien, tienes que ayudarle a gestionar emocionalmente. Y tenemos muy pocas herramientas para hacer eso realmente. Y bueno, pues aquí la encuentras. ¿Has asistido con perro al curso? Sí. Y explícanos qué problema tenías, si tenía algún problema, cuáles han sido sus progresos durante el curso. Bueno, progresos son muchos. También es verdad que el trabajo tiene que ser constante y siempre hay bajones, pero bueno, siempre para adelante, ¿no? Y los mayores problemas que tenía es por la falta de socialización y falta de gestión emocional. Y bueno, bien, hay muchos avances. Está ya interactuando mucho mejor con otros perros. Y bueno, faltan cositas por trabajar, pero vamos bien. Muy bien. Si tuvieras que valorar de alguna manera la forma de... que hablamos de comunicación canina en el método de AMC Lider, ¿cómo lo valorarías? ¿Cómo explicarías que hablamos de comunicación? Pues realmente yo como traductora te lo puedo decir fácil. Eso es como si estuvieras con un chino y tú hablaras en español. Y en chino no te entiendes. O sea, lo que estamos haciendo con la comunicación en AMC Lider es un poquito entenderlo a ellos y que ellos lo entiendan a nosotros. Y crear mucho más ese vínculo que tenemos para entendernos y para vivir. ¿Qué te ha aportado AMC Lider a nivel personal y profesional? Bueno, personal mucho. Y profesional también, porque... Bueno, ya he comentado que llevaba un tiempo en el mundo del perro, pero para ayudar a otros perros primero tienes que saber. Y pues me ha dado toda la formación que necesitaba para entender realmente cómo tengo que trabajar y cómo puedo ayudar a los demás. Genial. ¿Recomendarías a AMC Lider a otras personas? Sí, lo recomendaría, pero con un punto a decir. O sea, aquí se viene a currar y hay que sufrir un poco y el que no se implique no va a sacar nada. Vamos, esa es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.